¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dígame ¡Que ya salga! ¿Que ya salga quién? ¡Que salga Botoronca! Señor, se llama Bob Esponja y no va a salir ¡Que salga Botoronca! No, 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 Bob Esponja y no va a salir ¿Y qué va a salir? ¡Ah! ¡Que salga su amigo! ¿Qué amigo? ¡El Putricio! No, señor, su amigo se llama Patricio Estrella ¿Cómo? Patricio Estrella y no va a salir tampoco ¿Tampoco? ¿Tampoco? ¡Esto es el que salga el otro baboso! ¿Quién? El que se ríe ¡Ah! ¿Usted se refiere a Calamardo Tentáculos? ¿Quién? Calamardo Tentáculos ¡Ay no, que no venga! ¿Quién? El Tentáculos no... ¡No! Calamardo Tentáculos, señor, es un hombre y no va a salir ¿No va a salir? ¡No! Espérate, espérate Un saludo a mi mamá y me están grabando y no... ¿Lo está grabando? Un saludo a mi mamá que estén las penas encerradas ¿Quiénes, señor? ¿Qué? Ya nos sigo listando, por favor ¿Por qué? ¡Oye! Dígame Si no va a salir este... ¡Vamos a donde que salga la mona babosa! ¿Cómo se llama? La que siempre dice, lo hicimos, lo hicimos, sí ¡Ah! ¡Dóbal exploradora! ¡Sí, don, que salga ahora la que explora! ¡Señor! ¿Qué? ¡No va a salir dólares, cargadores! ¡Ay, no manches! ¿No? Ya me habías ilusionado ¡No! ¡No!